El pan de mo' sérvola, toma, de mo' sérvola, toma. El pico de sus le vico al pan de mo' sérvola, toma, de mo' sérvola, toma. En de mo' sérvola, soto la pérgola, en de mo' sérvola, toma. Ese son pálida, de mi colori, no voy yo, doctori, no voy yo, doctori. Ese son pálida, come una estraza, me voy a sacar y así me vi. Ese son pálida, come una estraza. Vinaza, vinaza, el fiasqui de mi.